Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos, Yandiyara Añe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yervamate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Iniciamos un programa más de Yandiyara Añe. Es nuestro curso bíblico que llega hasta las familias, que llega hasta cada cristiano, para que podamos seguir creciendo en nuestra fe principalmente, conociendo la Palabra de Dios, conociendo el mensaje principal de aquello que los narradores, los escritores sagrados han querido transmitirnos de una experiencia profunda de vida con respecto a Dios. Y que hoy nosotros, al entender el mensaje principal de la Palabra de Dios que ha inspirado al hombre en esta experiencia personal o de un pueblo, hoy se nos los transmiten. Y entonces, eso es lo que nosotros queremos hoy, reflexionar y encontrar. La Palabra del Señor que llega a nuestro corazón y que después nos transforma. Nos transforma para ser mejores cristianos, para ser mejores católicos, para ser mejores personas en el mundo. Y bueno, queridos hermanos, hoy al iniciar este programa queremos acentuar nuestro estudio sobre el capítulo 21 del Génesis. Habíamos ya reflexionado las dos primeras partes. La primera justamente se refería al nacimiento de Isaac, cómo Dios cumple sus promesas con el pueblo. Ahí habíamos reflexionado sobre algunos elementos importantísimos, cómo era el hecho de que Dios visitó a Sara, la visita en el sentido de encontrarse de nuevo detrás de una promesa. Es el cumplimiento porque había detrás una promesa. Justamente dice después, conforme a su propia promesa. Y después habíamos continuado esta reflexión muy importante, algunos puntos importantes que habíamos visto, era el signo de la circuncisión también. La circuncisión como sello, como pacto de una alianza. Lo que hay detrás de todo esto es un seguimiento y un compromiso de parte del hombre para con Dios. Pero también siempre se nos presenta de que el compromiso es de Dios que nos elige y que nos llama. Es un Dios que está continuamente en su misericordia y en su amor a nuestro lado. Camina siempre a nuestro lado. Bueno, aquí mismo habíamos reflexionado otro elemento, el mismo nombre, Dios me ha dado motivo para reír, decíamos, y todos los que se enteren reirán conmigo. Era la fuerza de la presencia de Dios que nos circunda, la fuerza de la presencia de Dios que nos cambia totalmente el corazón y la vida. Y también así después hemos hablado sobre el hecho de una celebración, el hecho también del banquete. El banquete que siempre, en todas las culturas, ha significado la alegría, el gozo, el encuentro, el pacto, la alianza. Es ese encuentro personal con el Señor que desborda nuestro corazón y por lo tanto nosotros después lo celebramos. Esta es una forma muy antropológica, es una forma, es decir, una forma muy nuestra, muy humana, de hacer presente la alegría o de expresar la alegría, de exteriorizar la alegría para con los demás. Muy bien, esto entonces es lo que habíamos grosso modo hablado durante este tiempo. Ahora nosotros volvemos también a mirar que dentro de esta alegría, dentro de esta visita del Señor que hace porque cumple con sus promesas y nos hace reír, es decir, nos hace entrar en ese encuentro personal con Él y por lo tanto el gozo y la alegría de expresar externamente su presencia. Después vimos una situación también de cruz, una situación de dificultades. En nuestra reflexión del capítulo 21 del versículo 9 en adelante viene el conflicto, la expulsión de Agar y de Ismael. Este pequeño titulito es bastante fuerte, es la expulsión de Agar, de la esclava con su hijo Ismael. Hasta diríamos que es una situación aunque inhumana. Y bueno, conocemos que esta narración, que podría ser también incluso en una situación histórica que también sucede continuamente en nuestras vidas. No es que uno mira solamente el Antiguo Testamento y se da cuenta de estas situaciones, sino que incluso pasan continuamente también en nuestra sociedad, estando a pesar en estos años y en estos siglos que decimos de una cultura más evolucionada. ¿En qué cosa? Y bueno, tenemos que ver también ese aspecto. ¿En qué consiste esta expulsión y qué es lo que hay por detrás? Es más como teología que el autor sagrado, el narrador, nos quiere explicar. Dice que comienza el conflicto entre los dos hijos, Ismael y Isaac. Son los dos, ¿verdad? Uno es el hijo de la promesa y el otro es el hijo de la esclava. En realidad, el autor sagrado está queriendo subrayar más bien el aspecto teológico, no tanto el aspecto antropológico en este caso, de una pelea, a pesar de que también podrían existir en este sentido situaciones religiosas entre los pueblos y que cada uno de ellos está representando una incompatibilidad, una imposibilidad de compartir juntos. Y entonces viene el conflicto de la separación, viene el conflicto que llega a una expulsión, uno que no acepta al otro, pero sin embargo que tendremos después una respuesta final de parte de Dios, de ambas partes. El que queda por una parte que recibe una cierta bendición y recibe un cierto permiso de parte de Dios, por la paz en casa decimos nosotros normalmente en nuestra expresión. Esto sí que podemos considerarlo de una forma muy antropológica. Pero la otra parte, al mismo tiempo, que se siente excluida, se siente expulsada ante una situación de sufrimiento, de dolor, de llanto, de abandono, sin embargo, recibe también una respuesta de parte de Dios. Y al mismo tiempo que recibe esta respuesta de parte de Dios, recibe lo más importante, que es el verajá, es decir, una bendición, hasta incluso sería como una nueva alianza con esta parte sufriente. Es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, en la vida de Ismael y en la vida de Agar, que van por el desierto, están ya exauciados, ya están esperando simplemente la muerte. Una madre que al no saber qué hacer, como que abandona al hijo el sufrimiento total, el llanto que es escuchado por Dios y la respuesta después final de parte de Dios, que es una bendición, decíamos, que significa la fecundidad y significa también la formación de un nuevo pueblo. Bueno, estas son las discusiones que nosotros estamos viendo de aquel tiempo, pero que tiene que significar mucho también para nosotros, en una discusión o en un diálogo que nosotros tenemos que hacer con nuestra propia realidad, haciendo nuestra hermenéutica, haciendo nuestra profunda exégesis, el entendimiento del mensaje, entonces, que lo llevamos a nuestra aplicación de vida, que es lo más importante para cada uno de nosotros, procurar centrarnos en ese mensaje y procurar vivirlo hoy, en nuestra historia, en nuestra propia realidad. ¿Qué nos decía este capítulo 21 del versículo 9 en adelante? Decía justamente que Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con su hijo Isaac. No dice más nada, solamente dice que jugaba el estar compartiendo y esto entonces es lo que molesta, el no aceptar la diferencia tal vez, el no aceptar la posibilidad de que exista una amistad entre la disparidad, lo que nosotros hoy llamamos incluso las clases sociales. Y entonces incluso aquí hay otro elemento importante que tenemos que tener en consideración. Muchas veces incluso no son las personas quienes están en relación, quienes tienen el problema, sino que el problema muchas veces están en nosotros, los mayores, en los papás, que no aceptamos esa condición, pero entre los mayores. Y por lo tanto los hacemos crecer y les metemos en ciertos problemas a los pequeños que son todavía inocentes en este camino y que tal vez ellos podrían solucionar ciertas ambigüedades o solucionar ciertos problemas de diferencia que tal vez nosotros los mayores tenemos entre nosotros. Entonces son elementos muy importantes que nos tienen que ayudar a reflexionar desde estos capítulos, desde este versículo principalmente. Es Sara la que ve que el hijo de Agar está jugando con su hijo, pero no lo acepta, decíamos. Y es por eso que después viene, interviene, pide a Abraham diciendo directamente, echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Y por lo que dice, pero muchas veces lo dice. Vamos a volver enseguida con más. ¡Niandeyara, ñe! San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel, ambientes especialmente pensado para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las sierras, experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511-242322. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel Un destino natural. Altagracia Parque Hotel Un destino natural. Estánaste más en nuestra piel de la vida de los dos expertos. Se ven a chucar Te cobe vaya yo a esa Que iba ni coñe Opearen te cobe Y que tú me ahogamos Ay, este opeñe en go Esta y te panea ven a Debe blanco a ella fe Seré tan paraguay vi Si ajo van derje Hombre huibe De taro he salgabu Hombre huibe De reje se mandu pa Quien te amo a je Se sirve a mo kuno Ay, este opeñe en go Ay, este opeñe en go Se ven a ir un poe Debe ya te pase de je Toda esta opeñe Se panea ven vas Hombre huibe Upe, pente, ya es ya Y ande en Paraguay Daipo y mubo yo ya La parroquia y santuario María Auxiliadora Informa que las misas De las 19 horas del lunes Habrá bendición impuesta Por el Padre Víctor Luis Cabañas Los martes Imposición de manos A cargo de los carismáticos Y los viernes Imposición del óleo De Santa Rita No lo olvides Para más informes En la Secretaría Parroquial Informes al 0981-5050-36 Y seguimos nuestra reflexión Sobre este capítulo 21 Haciendo una síntesis De todo lo que ya hemos estudiado Durante estos días El capítulo 21 Del versículo 9 Justamente que llega Hasta el 21 Nos habla entonces De esa expulsión Decíamos De Agar con su hijo Y cuando entramos En el versículo 11 Nos dice Esto afligió profundamente A Abraham Ya que el otro También era su hijo Imagínense Lo que significa Una expulsión O la exigencia O la presión Que uno Recibe también Ciertamente Dentro de su propia familia Pero esto podemos decir Que es consecuencia También De algunos errores Nuestros El problema Principal Es el mirar Un poco Y ver Cómo nosotros Podemos afrontar Las dificultades Que tenemos En nuestra vida Aquí entraría El aspecto De la diplomacia Llamémosle así Donde entra mucho El discernimiento En el sentido religioso Porque Esto es fruto ya De una situación Errónea De Abraham Juntamente Con Sara Recuerden Que cuando El Señor Les había prometido O principalmente Le promete a Abraham La descendencia Él está esperando Llegamos al capítulo 15 Aún No pasa nada Entonces Abraham Se queja No tengo hijo Uno De mis siervos De estos esclavos Es el que va a tener Que recibir toda mi herencia Y bueno Continúa entonces Este diálogo Con el Señor Pero el Señor Le dice No te preocupes Te vuelve a mostrar Las estrellas del cielo La cantidad de la arena Este De las playas Así será tu descendencia La promesa La promesa De parte de Dios Que también nosotros hablamos Sobre el aspecto De la promesa Que la palabra de Dios Se cumple Que lo que Él dice Nos dice Verdaderamente Se tiene que realizar Sin embargo El error Que podemos llamarlo así Entre Abraham y Sara Será el no confiar En esta palabra del Señor Ellos quieren solucionar El problema directamente Ellos quieren ir directamente Al grano Digamos Entonces buscan Una posible solución La posible solución Fue justamente La de tener El hijo De la promesa Según ellos A través De la esclava La esclava Que pertenece a Abraham Por lo tanto El hijo Siempre será también De Sara En este sentido Pero Sabemos bien Que biológicamente No será El hijo De Sara En cuanto a la sangre Sin embargo Lo que Dios Estaba prometiendo Era una descendencia A través Del matrimonio legítimo A través del matrimonio Con Sara Es esta la promesa De parte de Dios Y como decíamos Cuando Dios promete El sentido de la promesa Siempre va a significar Una adhesión total A esa promesa Una adhesión total Y una realización plena De lo que el Señor Está prometiendo Y es así que ellos En el capítulo 16 Cometen el error Este es el error Y esta es ahora La consecuencia Justamente Fruto De Podemos decir De un egoísmo En el sentido De que Nosotros queremos Conseguir a toda costa Nosotros queremos Hacer a toda costa Pero Como no encontramos Una respuesta Directamente de Dios Y esta es ahora La consecuencia Porque nos encontramos En una situación En que El problema Va creciendo Va creciendo Y ya comienza Un problema de relación Entre Sara Y Agar Son tal vez Los celos Con respecto Ya a la promesa De parte de Dios A quien va a corresponder Esa herencia Quien va a recibir Esa herencia Es el hijo De la esclava O es el hijo Del matrimonio legítimo Que representa Sara Y Agar Están representadas Por estas dos mujeres Ciertamente Que el autor sagrado Detrás de todo esto Lo que Nos quiere transmitir Como mensaje Es que la promesa De Dios Siempre Va A realizarse A pesar De las condiciones Erróneas En las que nosotros Podemos Estar metiendo Nuestra propia historia A pesar de que el hombre Se equivoca Dios seguirá Escribiendo derecho En estos renglones Torcidos Como decimos Normalmente En esta frase Ya muy conocida Dios Realiza su promesa Dios A pesar de nuestros Errores De nuestros pecados Vuelve A corregir Esta historia Nos vuelve A llamar Para que nosotros Podamos entrar Nuevamente En este camino De la salvación En este camino De la felicidad De nuestra propia realización Hacia nuestra propia dignidad Como seres Creaturales Como criaturas Hechas por Dios Justamente Para ser felices Bueno Y así entonces Se va realizando Toda esta historia Habíamos dicho Que hay una respuesta Muy interesante Fíjense Pero es que Imagina la pendebiblia En el capítulo 21 Versículo 12 Que dice No te aflijas Por el niño Y por la esclava Concédele A Sara Lo que ella te pide Es también El respeto Hacia la persona Con quien Abraham Vive Perpetuamente Su matrimonio Porque de Isaac Nacerá la descendencia Que llevará Tu nombre La promesa Hecha Entonces Por Dios Abraham Ya al inicio Le dice que De tu descendencia De tu familia Nacerá Esa descendencia De tu compromiso Con esta mujer En ese momento Que era Sarai E incluso después Recibirá El nombre De Sara Es decir Todo ese camino Y todo ese proceso Que ellos ya fueron Haciendo Ante el Señor Con el cambio Del nombre Que significaba Ese cambio también De la propia persona El cambio también De De Sarai A Sara Como una nueva identidad Como una nueva realidad Como persona ¿Verdad? Y entonces Así Viene ya la historia Al final Abraham Que había decidido Tiene también Otro elemento Que subrayamos nosotros En el versículo 14 Decíamos Que Abraham A la madrugada Tomó Un poco de pan Y un odre Con agua Y se los dio A Agar Agar será expulsada Ismael será expulsado Los dos tendrán Que vagar por el desierto Pero detrás de esto Hay también Un deseo Y hay una preocupación De parte de Abraham Y justamente El hecho ¿Verdad? De dar El agua Y el alimento Pone en evidencia La preocupación ¿Verdad? Y el deseo De preservar Al hijo A quien está Despidiendo Hay entonces Un deseo Hay en el fondo Del corazón De Abraham El deseo De preservar El deseo De que esa vida Continúe A pesar de los errores Es interesante También todo esto Ya que Se discute mucho Sobre un problema Que nosotros Le llamamos El problema Del aborto Dentro de nuestra sociedad Que cuando decimos Que hay errores O cuando hay Embarazos No queridos Etcétera Lo mejor es Expulsar Interrumpir Esa vida Pero sin embargo Aquí nos muestra Todo lo contrario A pesar de los errores A pesar de las dificultades Sin embargo Hay nuevos caminos Lo importante Es el preservar La preocupación De preservar La vida De esa persona De cuidar La vida De ese niño En este caso El indefenso Pero Ahí Dios Entonces Actúa Dios busca La salvación De todos Bueno Después más adelante Conocemos Hemos reflexionado Desde el capítulo 21-17 Ya el momento Y la situación En que el niño Yagar Siente las dificultades Del haber caminado Por el desierto El haberse encontrado Abandonados El comenzar a tener Hambre y sed En el desierto Pero Viene esa pregunta Retórica De parte de Dios ¿Qué te pasa Agar? Porque ella comienza A llorar Deja al niño ¿Qué ves? Ah, pega Entonces ella se Oíla Omanola Y me Ah, va Y ella se Te lleva Entonces Como que se aleja Como que abandona Busca un camino Digamos Del abandono Para decir Yo no aguanto Esta situación Pero Ahí viene la pregunta Retórica De Dios Como preguntándole ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? Agar Y viene la respuesta Misma De Dios Sin necesidad Ya sabemos De una respuesta De Agar Pero que nos hace pensar A cada uno de nosotros Bailar Hipotama Bailar La misma promesa Que yo había hecho A Abraham Y él Lo pensaba cumplir De esta manera Entonces Seguimos reflexionando Sobre El capítulo 21 Del Génesis Volvemos Coñan de Yara Enseguida San Cayetano Comercial Tu lugar de compras Enluque Carnes Panificados Frutas Y verduras Ropería Y muchas Pero muchas cosas más Ventas Al por mayor Y menor Encontranos En Facebook Y dale me gusta Para enterarte De las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Al amanecer Sufro al pensar Que el destino Logro separarnos Guardo tan bellos recuerdos Que no olvidaré Sueños Que juntas Forjaron Tu alma Y la mía Y en las horas De dicha infinita Que añoro En mi canto Y no han de volver Mi corazón En tinieblas Te busca Con ansia Rezo Tu nombre Pidiendo Que vuelvas A mi Porque sin ti Ya ni el sol Ilumina Mis días Y al llegar La aurora Me encuentra Llorando Mis noches Sin ti Hay Ay Que más De tu El El La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Estamos volviendo con Ñandellara Ñe. Nuestro curso bíblico, que en forma sistemática lo vamos presentando y reflexionando de una forma mucho más pastoral, digamos de esta manera, buscando también elementos que puedan solventar, puedan cimentar nuestra propia fe en el conocimiento de la Biblia y de la Palabra de Dios. Decíamos recién, ante esta pregunta retórica, encontramos también una respuesta de parte de Dios. No temas, porque Dios ha oído la voz del niño que está ahí. En la respuesta de Dios para cada uno de nosotros, también decíamos en esa oportunidad. Dios mira nuestras dificultades, Dios conoce nuestra historia, Dios camina con nosotros y ante esa situación también Él da una respuesta. Y al mismo tiempo que nos dice al no tener miedo, no temer, porque Él escucha nuestra voz, ya es una frase que a nosotros nos llama a la esperanza, a decir, el Señor está conmigo, el Señor no me abandona, el Señor me quiere, el Señor está a mi lado para que yo pueda afrontar los problemas de la propia vida. Y entonces nos dice enseguida en el 18, levántate, levántate, alza al niño y estrechalo bien en tus brazos, porque yo haré de él una gran nación. Esta es una frase hermosísima para nuestras familias, es una frase hermosísima para cada uno de nosotros en cuanto a la cercanía, en cuanto a la demostración de ternura y de amor para con los nuestros o para con la humanidad también, si uno quiere decirlo así, en una forma muy amplia y general. Primero nos llama a un levantarse, al Kun, levantarse, no quedarse postrado ante una situación de muerte o ante una situación de desespero, no desesperar en este caso, sino que al contrario, si nosotros estamos en la esperanza, significa estamos en esa espera de una acción positiva de parte de Dios para con nosotros. Entonces, levántate y ahora que nos levantamos, en la medida en que nosotros respondemos al imperativo, el Kun, Kun, levántate, entonces viene también una posibilidad o una consecuencia de ese levantarse, que es alzar al niño y estrecharlo bien entre los brazos. Alzar al niño es la responsabilidad de cada papá y de cada mamá, es la responsabilidad de la humanidad, es nuestra responsabilidad con respecto a la vida, levantar, alzar, no podemos dejar o desear esa muerte para esta persona, para ese que es indefenso, al contrario, tenemos una responsabilidad sobre esa persona, incluso yo diría casi como una doble responsabilidad, porque esa personita que está ahí es totalmente indefensa, sola no puede vivir, necesita del acompañamiento de sus padres, necesita de la humanidad, necesita de otros que la levanten también, alzar, alzar, alza a ese niño. Y después viene el segundo elemento que a mí me gusta mucho también, dice, estrechalo bien entre tus brazos, estrechalo. Es decir, el Kunu upenemembe, es decir, el cariño que necesita toda persona, el cariño que necesita todo niño. La educación no es simplemente dar ideas o estar controlando ciertas cosas que lo haga bien, que no se equivoque, sino que para que exista esa posibilidad y una verdadera formación de la conciencia y una verdadera formación del corazón de una persona, es el amor, es la manifestación, es la apertura del hombre, del corazón, de la mente hacia los demás. En este caso, hacia el propio hijo. Y ese es el Kunu, ese es el amor. Me basta que ustedes sean jóvenes para que yo les ame, decía justamente San Juan Bosco, pero es el amor que tiene que existir hacia esa persona. Es el amor que uno tiene que sentir para que la otra persona pueda cambiar. Incluso después se complementa con esa otra frase que él mismo lo decía, ¿verdad? En la medida, ¿verdad? En que nosotros amamos, dice, no basta que yo les ame a ustedes o que yo les diga que yo les ame, sino que es necesario que ustedes, ustedes sientan verdaderamente que yo les amo. Entonces, el sentir, ese sentido del Kunu, ese sentido del estrechar bien entre los brazos, porque después viene la promesa, yo haré de él una gran nación, una gran persona, una gran nación solamente se puede formar en la medida en que nosotros también vamos creciendo de acuerdo a los valores y vamos experimentando estos ricos y hermosos valores que recibimos de Dios mismo. Entonces nos volvemos rígidos, nos volvemos duros, nos volvemos intransigentes, nos volvemos leguleyos, la ley por la ley. Y sin embargo, necesitamos mucho diálogo, necesitamos acompañarnos, necesitamos querernos principalmente para después poder aplicar también la ley, ¿verdad? Pero recuerden que la ley que está por encima de todas las leyes siempre será la ley del amor. Y entonces en esta ley del amor habrá una posibilidad de diálogo, habrá una posibilidad de cambio, porque la ley por la ley muchas veces nos lleva, más que a un cambio, nos lleva a una muerte. Y es una muerte porque comienzan las separaciones, las divisiones, comienzan entonces en Teicuasei, en Teicuasei, en Teicuasei, en Teicuasei, en Teicuasei. Todas estas situaciones suceden en nuestra vida cuando nosotros no entendemos profundamente lo que nos dice aquí. Yo haré de ti o yo haré de este niño una gran nación solamente cuando nosotros utilizamos, aprendemos y lo ponemos en práctica esto que nos decía él, alza. Alza, alzate primero vos y después alza a ese niño. Y en la medida en que nosotros alzamos, levantamos a este niño, sobre todo sabemos que lo hacemos por un compromiso, ¿verdad? De un estrechar al corazón, de un dar el cunu a las personas, de un ofrecer cariño verdadero, porque estamos preocupados por el otro. Queremos que la otra persona también mejore, que la otra persona cambie, que la otra persona sea diferente. Y ahí entonces viene como consecuencia, siempre estamos ya en el versículo 19, enseguida Dios le abrió los ojos y ella divisó un gran pozo de agua. El divisar el pozo de agua, solamente lo hacemos después de que nosotros nos hayamos levantado, después de que nosotros nos preocupemos por el otro, porque desde ahí sale toda la creatividad. Pero cuando nosotros estamos preocupados de los demás, viene el aspecto de la creatividad. Y la creatividad entonces es resultado y consecuencia de un amor sincero y profundo en el corazón. Porque vos decís, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? No tengo nada, lo único que tengo es el deseo de ayudar. Y desde ese momento comienza a moverse y el cerebro y la mente y el corazón y todo lo que somos nosotros, comenzamos a elucubrar 100 por hora. ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién puedo trabajar? ¿A quién le puedo pedir? ¿A quién le puedo convencer? ¿Qué puedo formar? ¿A qué grupo le puedo hincar un poquitito para que me ayuden? En fin, todo lo que significa la creatividad es fruto de un amor sincero y convencido hacia los demás. Mientras nosotros seamos egoístas, mientras nos encerremos en nosotros mismos, ciertamente que no tendremos mucha posibilidad de creatividad, no tendremos la posibilidad de ofrecer tantas cosas a los demás. Cuanto más amamos, cuanto más nos dedicamos a los demás, cuanto más vemos la realidad de aquello que nos rodea y nos dejamos tocar principalmente por el corazón de Dios en lo más profundo de nuestra vida, ciertamente que después surgirán tantas lindas iniciativas, que es la creatividad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Hoy la calle está tan fría Y tú tienes que salir A vender tu mercancía Vita y te llamamos todos Y nadie jamás pensó Que en casa te llaman Pedro Vuelta a trabajar Sin descanso en tu labor Sin descanso en tu labor Caras sucias en mi ciudad Eso es mi también Vuelves cansado Vuelves cansado Vuelves de madura Sueñas lejano Sueñas un mundo entre las manos En tu mañana En tu mañana Te llega el alba Al amanecer Sufro al pensar que el destino La crisis de la muerte y 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 la capital espiritual del Paraguay naturalmente tu destino es Altagracia parque hotel instalaciones de primer nivel ambientes especialmente pensado para el descanso y el relax de los huéspedes el restaurante de las sierras experiencia gourmet para los más exigentes paladares consultas y reservas al 0511 24 23 22 entérese más en nuestras redes sociales Altagracia parque hotel un destino natural y 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 a la que estamos llamados todos como hijos de Dios el versículo 21 dice vivió en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto este es el desenlace final vivió en el desierto de Parán están ubicando en una situación geográfica en un lugar geográfico y al mismo tiempo dice que su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto son otros eh documentos o son otras informaciones que nos están indicando la conformación de los pueblos en aquel tiempo y bueno así entonces estamos en yandellar estamos concluyendo esta primera partecita de nuestro estudio sobre el capítulo 21 vamos a seguir posteriormente con la continuación verdad que va a ser eh la alianza de Abraham con Abimelec esta narración que nosotros ya habíamos escuchado esta narración o por lo menos el inicio de esta narración la relación entre Abraham y Abimelec que era el rey justamente cuando baja al desierto y cuando va hacia Egipto en ese momento se encuentra con esta persona con Abimelec son elementos muy importantes que tenemos que ir conociendo pero ya decíamos buscando los elementos que están por debajo los elementos que están por debajo se refieren principalmente a el mensaje que a través de la historia tenemos que ir descubriendo desde nuestra exégesis profunda desde nuestra interpretación que nosotros tomamos desde esta misma lectura y desde el estudio con diferentes diferentes ciencias porque no podemos estudiar de una forma simplemente religiosa sin bases científicas nosotros encontramos cual es la preocupación cual es el deseo de transmisión del mensaje del autor sagrado para con su pueblo buscar entonces elementos de conversión principalmente buscar elementos del autor sagrado que nos está transmitiendo en su mensaje y que a nosotros nos ayuda a una aplicación en la vida cristiana por eso decíamos que Dios mismo acompañaba al niño y este niño que va creciendo el niño siempre significa la inocencia el niño que significa siempre lo impotente la imposibilidad de llevar adelante sólo una situación como es la misma vida entonces necesita de qué cosa un niño un niño necesita siempre la presencia de su papá de su mamá así también aquí de cierta manera el autor sagrado nos está hablando de este nacer y de este despertar espiritual dentro del pueblo pero aún estamos en pañales estamos aún en pañales Dios les acompañaba al niño y este va creciendo y es así como el niño después va creciendo en la medida en que nosotros descubrimos y en la medida en que nosotros vamos haciendo una lectura de toda nuestra historia y así como Dios se va manifestando en nuestra propia historia entonces la ñandé y así después ya te dice directamente situaciones concretas donde vive Ismael situaciones concretas donde se va desarrollando o sea las características y las cualidades específicas de este pueblo de este pueblo que viene desde Ismael y bueno así seguimos con Ñandé Yarañe como siempre les invitamos a todos los que quieran apadrinar nuestro programa Ñandé Yarañe para que sigamos en las redes y sigamos también en la televisión y lo principal detrás de todo esto es que podamos evangelizar que podamos conocer la palabra de Dios la inspiración de Dios en nuestra propia historia dentro de la macroestructura de la Biblia hoy en nuestra historia mirando el mensaje principal de lo que Dios decía o dice a su pueblo que se va formando hoy entonces nosotros volvemos a retomar esa palabra de Dios la vamos aplicando a nuestra propia vida y entonces de esta manera nosotros podemos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos y queridos hermanos y amigos vamos concluyendo con este programa del día de hoy y les imparto la bendición del Señor el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén volvemos próximamente con más Ñandé Yarañe Hasta aquí Ñandé Yarañe Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial Yervamate Campesino Parroquia y Santuario María Auxiliadora El Poder entonces los padres la